Estaba viendo un vídeo de un grupo que no he seguido mucho, pero que tiene unos... tuvo unos músicos muy, muy buenos. Era como una especie de supergrupo que se formó de varios miembros de otros grupos. El grupo se llamaba Asia, o Asia, en español. Y allí había gente de Yes, de Kim Crimson, de Emerson Lake & Palmer, y un teclista que fue muy famoso porque fue el que compuso un éxito en los ochentas, esa de Video Kill the Radio Stars, Geoff Downs. Bueno, un grupo muy, muy bueno, todos británicos. Y el cantante y bajista, que para mí ha sido uno de los mejores cantantes de la historia del pop rock. Una voz muy potente, no una voz descoyante, no era un Freddie Mercury, ni un cantante, pero sí una voz muy potente, muy, muy, muy bien fraseada, ¿no? Las cosas que decía, no sé cómo explicarlo. Bueno, el cantante John Whetton, que había tenido problemas de salud y que después de estas últimas giras falleció, murió, en uno de los conciertos que estaba mirando hizo como un gesto que a mí me dio que pensar, cuando la gente está con la muerte pisándole los talones, cuando ya se percibe o hay algo intuitivo, alguna sensación de que queda poco en esta vida, hay gestos, no solo actitudes y no solo letras de canciones, que eso también es más obvio y más elaborado, sino gestos de medio segundo donde nosotros como especie que miramos al cielo, quizá la única comparado con el resto de los animales, por motivos obvios de nuestra condición mental y de lo que consideramos que está arriba, aunque no hay ni arriba ni abajo, para nosotros sigue siendo arriba. Y él en un momento en ese concierto, John Whetton hace así, ¿no? Mirando así, ¿no? una cosa así mientras está cantando. Y me dio que pensar muchísimo. Yo no sé si la gente ha visto, ha pillado esta historia, ¿no? Porque está con la letra, está con la música. Para mí ha tenido una significación mucho más grande la de una persona que este grupo Asia o Asia en inglés, en sus últimos conciertos con la formación original y con Whetton, que era el bajista y el cantante, haciendo este gesto de, bueno, ahí está la cosa y en cualquier momento me voy a otro plano, ¿no? muy, muy, muy interesante. Como cuando estamos cerca de aquello parece que hay una tendencia a mirar hacia arriba. Eso es lo que quería decir.